Hola, el equipo ha retomado ya los entrenamientos de que no has partido ante el Sporting, que se comenta en el Vestorio, ante este choque, tras cinto partidos, sin lograr la victoria, por ejemplo, el mensaje que se puede tragar desde el Vestorio. Nada, que tenemos que volver a lo que éramos, a ser un equipo contundente en el campo, intentar mantener la portería a cero y eso, apretar al Sporting todo lo que podamos e intentar sacar la victoria allí, en el Molinón. Un campo difícil ante un rival que puede ser una de las revelaciones de la liga. Bueno, revelación, revelación. El Sporting es un club grande, importante, ¿no? Está por méritos propios ahí arriba, los números se ven, solo han perdido un partido en toda la liga y es el equipo menos goleado de todos y, pues sí, es un equipo difícil y seguro que nos va a complicar mucho las cosas allí. Un equipo que ya vimos aquí en el partido de ida que nos puso muchas complicaciones. Sí, tiene muy buenos jugadores, está mentalizado de que su objetivo este año es ascender y están en ello, están en una buena dinámica e intentaremos romper esa dinámica, ¿no? Un equipo importante, un estadio con Solera, ¿son incentivos para la fanatía? Sí, pero igual que cualquier otro partido, ¿no? Nos tenemos que adaptar a todas las situaciones, a todos los campos, a todos los ambientes y llegaremos allí, pues como un partido más, intentar hacer nuestro juego y sacar los tres puntos allí. ¿Está el vestuario preocupado por estos cinco partidos sin ganar? No, preocupación, ¿no? Sabemos que durante una temporada hay estos baches, ¿no? Hasta los mejores equipos siempre tienen esos baches y, nada, intentar conseguir lo antes posible los tres puntos y intentar engancharnos arriba al play-off lo antes posible. ¿Se tiene más presión en este partido por el hecho de que después venga el Betis, que es otro de los equipos también fuertes de la liga y el Caprioli, que es un partido también difícil? No, pero yo creo que ya hemos demostrado que podemos luchar contra cualquier equipo. Hemos jugado contra equipos que estaban arriba y les hemos plantado cara, ¿no? Si nosotros hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien, yo creo que se ha quedado claro que podemos hacer frente a cualquier equipo y lo intentaremos. Jesús, destacaba el míster el pasado día en rara de prensa que se alegraba de mi vuelta, ¿no? De que hubieses dejado un poquito atrás todos los problemas físicos que has tenido y que se alegraba de que pudiese volver a contarlo contigo. ¿Cómo te encuentras? Yo, bien. La verdad que después de tres meses y medio desde que me lesioné después del partido de Sabadell, pues contento de volver, ¿no? Y normal que el míster se alegre de tener a todos los jugadores o por lo menos a la mayoría de los jugadores disponibles para su disposición, para lo que él crea oportuno. No sé si usted pasado mes de enero se comentaba, sobre todo en Vizpeya, que había un club interesado en hacerse con tus servicios. No sé si te has planteado alguna vez esa posibilidad. No, para nada. Me han llegado también a mis oídos, me ha llamado gente a ver si tenía intención de gente ajena al fútbol. Pero no, en ningún momento. Yo estoy aquí, estoy con el mirandés, he firmado dos años aquí y mi ilusión es hacerlo lo mejor posible aquí y ya está. No me lo planteo en ningún momento. Es decir, que sobre todo a corto plazo es intentar, pues bueno, mejorar un poco esa titularidad, ¿no? O jugar desde el principio inicial. Sí, al final, más que jugar lo máximo posible, pero con un buen rendimiento, ¿no? Al final que yo pueda demostrar por qué he llegado aquí, ¿no? Que hasta ahora pues tampoco me han salido las cosas muy bien y yo pues estoy con la ilusión esa de hacer las cosas bien y que las cosas me vayan saliendo cada vez mejor, ¿no? Quedan los 17 partidos de la Liga, ¿hay tiempo suficiente, no? Para demostrar por qué. Sí, queda mucho, queda lo mejor, queda lo importante ahora y yo por mí intentar hacerlo lo mejor posible y que el equipo, pues que nos enganchemos ahí arriba y a ver si nos podemos meter en el playoff, ¿no? O por lo menos estar ahí. Ya lo he dicho antes, yo creo que tenemos que volver a mantener la portería a cero, que en los últimos partidos nos está costando, ¿no? Y apretar arriba, ¿no? Nuestro juego se basa en tener muchos jugadores arriba en el campo contrario e intentarles a ellos que no se sientan a gusto en el campo. Un partido en el que también se prevé la presencia de aficionología, supongo que también será importante para vosotros el apoyo que puedan tener en el lado. Sí, claro, ¿no? Sabemos que la afición está con nosotros, está ilusionada, viajan a todos los sitios y un partido para ellos será bonito también, ¿no? Es un campo bonito y ellos también tienen una función importante y pues nosotros siempre nos sentimos arropados, ¿no? Por nuestra afición. ¡Gracias!